El número de posiciones de elección popular se juegan 16 distritos nominales poder avanzar en lo más que se pueda, retener las dos presidencias que se tienen se tiene Minatitlán con el buen trabajo que ha hecho nuestro amigo Horacio se tiene el municipio de Armería con el buen trabajo que ha venido realizando Ernesto Márquez y ver si podemos lograr el triunfo que se ha quedado muy cerca en Iztahuacán ojalá y logremos que en este 2018 se pueda y lograr en algunos otros municipios, en el caso de Manzanillo intentaremos que el Partido Verde pueda dar ese gran paso en este municipio que es el más importante de todo el estado y que se tiene trabajo acreditado y que se tienen liderazgos que sin lugar a duda podremos lograr ser una opción importante Yo creo que hoy en día lo vemos con lo que anda en boga que es el Frente Amplio Ciudadano le llama a cada quien de acuerdo a su forma idealista de mencionarle yo creo que no nomás en México, a lo largo y ancho del mundo se observa que las coaliciones, las alianzas son fundamentales pero como se ha dicho, que sean coaliciones y alianzas con un objetivo no de ganar solo la elección, sino de llevar beneficios en ese sentido tendremos que ir construyendo en el caso de la elección pasada estamos convencidos que la mejor decisión fue ir aliados con el PRI y llevar a la gubernatura a Ignacio Peralta por lo que él tiene un gran compromiso con el Partido Verde los PRIistas son un partido valioso que aunque mucho se le desacredita mucho de lo que hay en este país es por el trabajo que a lo largo de la historia el PRIismo ha hecho ¡Gracias!